¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Esto está duro, eh! ¡Vamos a darle! ¿Dónde vas, bicho? ¡Uf! ¡Estos son duros, estos bicharracos! ¡Uf! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vas a morirte! ¡He dado la espada a tope de sangre, como tiene que ser! ¡Cogemos esto! A ver, esto no tiene nada. Bueno, 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 bueno. Le están dando mal pelo. Ahí arriba hay otro. ¡Uf! ¡Y te escondas! ¡Cago en todo! ¡Esto está duro, eh! ¡Hostia, que hay un mago, tío! Quebrac, la serie de misión actualizada. He ayudado al Silver Matus y sus hombres a recuperar la Plaza del Sur. Le voy a hablar con él... Nuestro próximo movimiento. Vale, vale, ha muerto. Y esto es un... ¿Qué hace aquí, fuera? Un Dremor a Chu. No, quiero la flecha. Ahí. Me voy a curar, porque me han pegado una paliza a... ¡Ja! ¿Esta flecha? ¿Me la llevo? Bueno. Bueno, pues tenemos que hablar con el hombre este. Pues, ¿cómo está la ciudad? Ahí está la capilla. Esto no se puede coger nada. Bueno, antes hay que hablarnos con él. El... 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 Vale. O sea que hemos subido de nivel, ¿no? Muy bien. Un nivel más. Necesitamos descansar para subir de nivel. Que nos hace mucha falta. Me voy a poner sobre todo carga. Hostia, mira el torreón. Está bajo el torreón. Se ha partido, ¿eh? Menudo bicharraco ha tenido que hacer eso. Bueno, vamos a hablar con él y a ver qué nos dice. Recupérate, macho, que no tienes vida, ¿eh? Vamos a hablar con él. Este es solo el comienzo de la batalla por Kabat. Bueno, pues vamos a ver dentro. Eh... Ah, vale, tengo que seguirle. Venga. Vamos a entrar en la capilla, a ver cuántos supervivientes hay. A ver qué nos encontraremos aquí. ¿Voy con la espada envainada? Claro que sí. Solo quedamos nosotros. No hay nadie más. Vamos a ir a la campilla del sur de aquí por una vez. Pero, señor, quiero ayudar a la lucha. Lo harás, soldado. Una vez que estén seguros, vuelvan a la lucha de aquí inmediatamente. Necesitaremos cada arma disponible. Y habrá mucho de lucha para ir alrededor. Señor, sí, señor. ¡Sivilladores! Es hora de irnos. ¡Vamos! Estos se van. Venga. Estos son los supervivientes que hay. Miradme, que es que... Por si me veis luego. Unos zuecos. Nada. Y nada. Y no hay nada más por aquí. Tenemos que hablar con este hombre. Esto para salir... A ver qué hay aquí. Hay un martillo. Porque he estado reparando las armas. Y me he quedado sin martillos. De reparación. Bueno, las armas. Se está reparando la armadura. Plato. ¿Para qué? Plato yo. Activar. Peregrina está la armita de la luz. Reactiva la bendición de los altares sagrados. Mira, aquí podemos dormir. Peregrina, 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 peregrina. Aunque esta gente no creo que tenga aquí... Me va a decir lo mismo en todos. Camisa. No me interesa nada. Esto es la ropa que se han quedado aquí. Patatas, uvas. No me interesa porque alquimia... No lo voy a subir alquimia. A ver este saquito. Este saquito. Joder. Nada. Mara. Está contigo. Coño. Joder, que sustaco me ha dado. Bueno, pues yo voy a dormir. Y vamos a subir de nivel. Cueco, camisa, tintero. No nos interesa nada de lo que hay ahí. Aquí tampoco. Tampoco. Ganzúa, sí. Hilo, no. Arroz, tampoco. ¿Qué es esto? Comida. Claro. Estaban aquí. Activar altar de los nueve. Alégrate. Aflicciones desaparecerán con la fe. Ah, bueno, un chaval me había preguntado en un vídeo anterior que si me iba a convertir en vampiro. Y si iba a mantenerme en vampiro. Pues no lo sé, porque estoy pensando hacer la serie en que vosotros toméis las decisiones. Que yo tenía que hacer como los libros antiguos que había de pásate a la página cincuenta y pico si quieres ir a no sé dónde. Y pásate a la página cincuenta y no sé cuánto si quieres ir a China. Esos libros de antiguos. Igual hago la serie así. Vosotros. ¿Qué libros? Vosotros vais a tomar decisiones en esta aventura, creo. Me lo tengo a pensar. Voy a dormir primero y vamos a subir de nivel. Una horita. Vamos a descansar una horita. Y subimos de nivel. No sé cómo lo haré. A ver, cantidad de cosas que puedes llevar. Vale, esto sí lo voy a subir. Porque me está haciendo mucha falta. No puedo subir los dos puntos, no. Resistencia. Influir el nivel de fatiga en tu salud. El incremento de la salud. No sé, no sé. Yo siempre estoy subiendo los mismos. Voluntad. Influir la vida para resistir ataque en magia y generar magia. Vale, esto me interesa mucho. Lo de... Vale, vale. Estoy leyendo. Vale, ya hemos subido de nivel. Ya somos nivel 6, eh. Y bueno, a lo mejor tenéis que tomar vosotros decisiones. Lo que pasa es que no lo sé. No sé cómo lo haré. De momento yo iré jugando. Vamos a hablar con... Con Sablion. Yo me creo que lo hemos conseguido, hombre. Somos unos pros. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este fue solo el primer paso. Si esta ciudad sea nuestra otra vez, tenemos que entrar dentro del castillo. Nosotros hemos llegado así con nosotros. ¿Vas a ir más adelante? Si realmente vamos a lograr, necesitaré mucho más de tu ayuda. Si queremos triunfar, dice. Vale, tenemos que entrar en el castillo. Y es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? A ver, porque por aquí se puede ir. Escoba. No estoy yo para barrer, eh. Bueno, esto está cerrado. Imposible de abrir. Además, necesitamos una llave. Puerta, sala de la capilla. Vale, vamos a investigar por aquí, ¿no? Espero que no haya ningún bicho del mal por aquí. Que nos toque la moral. Un martillo, muy bien. Bueno, pues ahora que estoy grabando, voy a reparar las armas para que lo veáis, hombre, porque antes lo he hecho fuera de cámara y yo qué sé. Así lo veis vosotros. Está por aquí, yo creo, el martillo, ¿no? Aquí tenemos tres. Tres martillos. El arco no lo voy a reparar. La espada, sí. Y la claymore, ¿por qué no puedo repararla, tío? Ah, porque es mágica. A ver, voy a reparar los guantaletes. Están hechos polvo. La grebas. La espada. La coraza. Hostia, este martillo está durando, eh. Venga. Y esto no puedo repararlos porque son objetos mágicos. O sea que no puedo repararlos. Lo que sí puedo hacer, ahora que estoy aquí, es... Eh... 50... ¿Qué dice? Este... Aquí. Vamos a... La claymore le vamos a meter aquí un chute. No puedo. No me deja. Recargar con X... No me deja. Bueno, aquí tenemos la piedra mágica. Bueno, pues ya tenemos todo reparado. Así que ahora mismo puedo llevar la claymore. Aquí tenéis la claymore. La voy a llevar, por si acaso. ¿Esto dónde lleva? Puertas de madera. Aquí no debería haber ningún engendro del mal. Guía. Lo tengo que coger. No puedo leerlo. Va, lo voy a dejar. Pincel. Claro, estos son de los monjes aquí. Las notas pesan mucho un puntito. El pergamino no me interesa. Si no, me lo llevo. Pero si me va a dar peso, ¿qué pesa? Uno. No, no lo quiero. Pues nada, aquí no hay nada. Vamos a ver aquí. En esta puerta. A ver si nos encontramos. Joder, esta cámara es mucho mejor para dormir. Hombre. ¿Dónde va a parar? Y esta también. Pues nada. No hay nada más. Así que... Vámonos. Hablar con este hombre. Mirar la iglesia. Oh. Oh. Ahí está el cachotorreón que ha caído. Ay, estos beatos. Contigo no voy a hablar. Voy a hablar contigo. Sí, vamos. Sabía que lo lograrías, dices. Vale, vamos a la entrada del castillo. ¿Por dónde va? Ha salido por aquí. Vamos por aquí. Vamos a seguirle. Que le llevo un mapa a él. Debe ser uno de los guardias de Kavak. Por eso se sabe el camino. Vamos a... Va. Hostia, mira quién es. Sí, es mi amigo. Mi amigo Aldaedra, que ha caído como un capullo. A ver esto cuánto pesa. Cuarenta y tres. Me lo puedo llevar. Me lo voy a llevar todo. Esperad un momentito, por favor. Que estos van a su bola. Y me voy a poner el arma. Que quita seis. Bueno, me la voy a poner... El arco no lo voy a utilizar de momento. Hostia. Estoy dando cuenta que se me ha quitado... Se me ha quitado aquí, que tenía otra cosa colocada. Se me ha quitado. No sé si la habré perdido. ¿Otro? Va. Hostia. Este mazo le vamos a quedar. Nos llevamos el corazón con esos corazones. ¿Dónde está? Me parece que ha muerto, ¿no? Los corazones me los voy a llevar. Vas a pillar, hombre. Ah, vale, vale, vale. Que no lo he invocado. O sea, que hay un mago por ahí. El mago. Este. Poción, poción, poción. Corazón. Toque. Es trópico. Hostia, ya no puedo llevar nada más, tío. Por coger... Voy a tirar las flechas estas, a ver. Sé que quitan lo mismo. Lo que pasa es que me valen más pasta. Vamos a saltar estas seis. Me falta un punto todavía. Yo creo que ha sido por coger. Vamos a tirar una poción. Dos pociones. Resistente. Voy a tirar a ver si tengo veneno. No, no tengo veneno. Tengo 13 corazones de aedra. Yo no voy a coger más. Velocidad. Pues voy a soltar. Esta. A ver, soltar, soltar cuadrado. Fuera. Y voy a soltar. Respiro. Respiro. Y ya está. Ya está. No. Una más. Una más, no. Dos. Poción de curación, poción de curación. Disipador. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. Vale, ya estamos. Vale. Ya han acabado aquí con toda la gentuza que hay. No. Acabo de escuchar un arco. ¡Dumbre! ¡Esto no es bueno! Las puertas se cerraron. Y la única forma de abrirlos es de la torre de entrada. Portón del Castillo. Ahora de nuevo hemos ido a Portón. Desde aquí fuera. Un ecomecanismo de la torre de entrada. Ahora la torre a través del pasadizo que hay en la Casa Guardia del Norte. Que siempre está cerrada con llave. Date que se busque a Berrit. A Berrit. Debe estar de regreso en la capilla. Abre la puerta. No crearemos el castillo. No crearemos. Vale. Misión actualizada. No quería hacer eso. Ah, vale, vale, vale. Que son ellos los que están disparando, tío. Puf. Me parece que van a matar a estos, eh. Vale. Pues nada, tenemos que ir a la capilla otra vez. Esta flecha de... ¿Qué es? Eh, no. Tenemos que ir a la capilla. Y ahí debería estar Berrit. Que nos está esperando. Para entrar por el pasillo subterráneo. Aquí está, ¿no? Uf. Qué pinta llevan estos. Estos son soldados de la legión. Sígueme. ¿Esta gente nos va a seguir? A ver, ¿con quién tengo que hablar? Con este. Sí, este es Berrit. Llave de la casa del guardia. Sí, lo tengo. ¿Por qué? Eh, orden de salvia. No hay tiempo que perder. La necesito para entrar en el castillo. Venga, no me comas el taló, dámela. Uy, qué macho. Ah, ¿tengo que ir con él? Ah, vale, vale, vale. Esta es la puerta que no podíamos abrir antes. Me voy a poner esta espada. La espada y el escudo. Mirad. ¿Dónde está el mago? Uf, acabas de pecar. Este bicho. ¡Hombre! Esto sí que quita vida. Vamos. ¿A qué tiene? No tiene nada. ¿Qué pasa? Que vienen todos aquí. A mi... A mi Vera vienen todos. Esto no se puede. Voy a activar esto por si acaso. Vale, supuestamente tendremos que hablar con... Vamos a escondernos la espadita. Si hay algo por aquí... Esto se puede activar. No se puede. Quitar, por favor. Un calibrador. Debe ser un calibrador de penes. Porque no sé qué hacen esta gente aquí con un calibrador. Voy a hablar con... Voy a hablar con... No, no voy a hablar con él. Sí, voy a hablar con él. Tenemos que seguir en marcha. Venga, va. Venga, tira tú. Estos son... La polla, estos tres, ¿eh? Puerta Kavak. No sé si se hagan por aquí, porque el hombre este no me dice nada. Se queda el hombre ahí. Pasad vosotros, hombre. Pasad vosotros y apañaos. Uf, uf, uf. Bichos. Bichos. Va, para lo que duran. A por el enano. A por el enano. Hay que ir a por esto. ¿Qué está, tío? Es un daedra. No es un daedra, ¿no? Es mi compañero. Bueno, voy a entrar yo de los chiquititos. Ellos que se encargan de los grandes. Venga, 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 venga. Que te crees un pro. Ya está. Vale. A ver, tenemos que ir por allí. Júrate. Muy bien. Tenemos que ir por aquí. ¿Dónde está el... El timarraco que venía con nosotros? ¿Dónde está? A ver, nos dice que entremos aquí. ¿En serio? ¿Sí o no? Sí. Tenemos que entrar aquí. Bueno, me parece que de aquí hemos salido, pero... ¿Esto ya están aquí? Joder. Mírale, tío. Sí, sí, te estoy esperando. Ahora, ahora sale. Ahora sale. Cuando ya está limpio todo. ¿Dónde está nuestro amigo? Venga, vamos. Joder, se ve por otro. Parece que le he dado a uno, un espadazo. Venga. Vamos. Hostia, el tío va lento, eh. Míralos. ¿No puedo pasar? Pero ¿por qué se pone delante? Mira, si muere uno, le voy a quitar todo lo que tiene. El diablillo. No, no quiero flechas. ¿Ha muerto uno? ¿Uno, dos? ¿Y el otro? Ha muerto uno, ha muerto uno. Vamos a robarle todo lo que tenga. Aquí está el pobrecito. Espada larga, no me interesa. Botas de la legión. Casco de la legión. Coraza, escudo, grebas, pantaletes. Cordero y oro. Quita siete la espada. Me la voy a llevar, pero... Sé que no voy a poder con todo, o sea que... Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Espada larga... Esta es a una mano. Es a una mano. Vale, pues me voy a poner esta, que tiene siete. Esta la voy a tirar. Es que no sé, ahora mismo. Ahora mismo... Tengo muchísimo peso. Antes de tirar nada, voy a... No, me he equivocado. Aquí. Voy a equiparme. A ver, las botas son las mismas. Igual. O sea que estas botas las puedo tirar perfectamente. El casco... También me protege exactamente lo mismo. Ahí tienes el casco. Muy bonito, pero me gusta mucho más este. Nos quitamos el casco. Coraza de la legión. ¿Dónde está? Está muy guapa, pero... Fuera. El escudo. El escudo quita ocho... A ver, el escudo como es. Oh, sí, sí, sí. El escudo mola mucho más, eh. Pesa dos juntitos más. El escudo de hierro. Voy a tirar... Sí. Me voy a quedar con el escudo de la legión. Voy a tirar este escudo. La crevas es prácticamente lo mismo. Son prácticamente iguales. Lo que pasa es que estas están nuevas. Casi nuevas. Voy a tirar las crevas. Guanta, ¿te da cero, dos? No. Pues nada. Me voy a quedar igual, yo creo. Voy a ver las armas. Y las armas sí que me toca tirar una. Porque me pasan veinticinco puntos. Veinticinco de peso. Veinticinco. Voy a tirar la espada que he cogido. Aunque voy a hacer una cosa primero. No, por Dios. No, 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 no. Aquí. Vamos a reparar. Vamos a reparar y a ver en cuánto se nos queda reparada. Nos quedan dos martillos. Vale, la reparamos. Voy a reparar todo lo que tengo. Y la espada esta también. Claro que sí. Ocho. Vale. A ver, veinticuatro. Nada, la voy a tirar. Y voy a tirar algo más. Voy a tirar unas cuantas flechas. ¿Tantas como diez? Sí. Pues nada, la hemos despelotado para nada. Venga, loco. Venga. Que te sigo. No tengo magia, no me puedo curar. A ver, el escudo. Sí, mucho mejor este, eh. Hostia. Escudo de la hebra. Vamos a morir, cabrón. Oye. Bicho. Bicho. Del mal. Eh, mazo. Oh. Este escudo, sí. El corazón no me lo voy a llevar. Espera. Espera, espera, espera. A ver, este escudo. Este escudo tiene ocho. Escudo. Ocho. Y el de la legión tiene ocho también. Uf. Flipar el escudo, eh. Pero no. Me voy a quedar con el de la legión. Y voy a tirar este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Buendecillo. Júrate. Hostia, ha muerto otro tío. Botas, casco, legión, legión. Voy a llevar la pasta. ¿Me está atacando a mí? Uso bastante. No me comas el tarro. ¿Me están atacando? Que no, que no. Los bichos, los bichos. Matad a los bichos. Y viene a por mí, tío. Por haberle pegado un espadazo. Hostia, que este no es el arquero y el otro en contra, tío. Oye, loco. Ha sido sin querer, eh. Lo tuyo éramos amigos. No sé, me va a matar, eh. Me va a matar. ¿Me matan? ¿Me matan estos dos? Mis propios amigos, tío. Pero están flipados o qué les pasa, tío. Ah, Dios mío. Me va a tocar matarlos. Sí, me va a tocar matarlos. En serio, de verdad. Flipa, eh, tío. Que no, que no, que me va a tocar matarlos. Voy a ver la espada que tiene. Espada larga. No me interesa. Este es el barco, tío. A ver. Putos locos. Es increíble, tío. ¿Te quieres morir? Es increíble, tío. Lo siguiente. Me acaban de joder toda la misión, ¿no? Toda la misión me acaban de joder, gente. Sí, sí. Sin comerlo ni beberlo. Y ha muerto. Tengo que coger la llave de la... De la casa del guardia de su cadáver. Y continuar en solitario. Ya he cogido la llave, ya. O es que hay aquí alguno que tenga alguna llave. ¿No? Esto es un Daedra. ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale. Que ahora hago yo la misión por mi cuenta. Como quiero, quiere la cosa. Trampilla el pasaje del castillo. Bueno. Pues ya habéis visto que en este juego no se puede pegar a la peña. Aunque sea sin querer. Como habéis visto todos, ha sido un caos. Y le he dado un espadazo sin querer. Y mira, no la han liado, pero bien. Así que... Yo me voy a quedar aquí cogiendo cositas. O no. Una cuchara. Me voy a quedar aquí cogiendo cositas. Vosotros darle like favoritos, suscribiros para más vídeos. Y en el próximo episodio entraremos aquí. En la trampilla del pasaje de Kavak. Al castillo de Kavak. Y continuaremos la misión por nosotros por nuestra cuenta. Ya que esta gente se ha vuelto medio loca. Por un espadacillo que le hemos dado. Mirad como voy. Me ha puesto fino filipino. Bueno, aquí tenemos nuestro escudo nuevo. Así que, gente, ver dándole like, favoritos, suscribiros, comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y hasta luego y gracias. Cago en la leche.